Música ¿De qué lugar es usted? Yo soy de Magdalena ¡Ah, caramba, de Magdalena! ¡Aprenda, muchachas! ¡Magdalena! Pero el trabajo nos trae a ustedes del lugar, ¿verdad? ¿Soy de mamá de cuántos hijos? ¿De trece? ¡Tres! ¡Ah, tres! Yo digo, ¿trece? ¡Ay, ya, ya! Muy bien, madrecita linda, el día de hoy tenía tres hijos Pero el día de hoy, Tuditito, los que están viendo también dicen que son sus hijos y sus hijas Sus hijas y sus hijos de Radio Loro, si te ve Loro, les decimos ¡Felicidad, mamá! Cuando son sus hijos, tienen que darle regalos, ¿sí o no? ¡Claro! ¡Ya pida regalos, pida regalos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el regalo! ¡Gracias! ¡Bravo! A ver, mamita, ¿está bien o no está bien? Sí, muchísimas gracias, gracias a Dios, primeramente, les agradezco mucho que tocó sus corazones ¡Muchísimas gracias! Muy bien, acá te presento a tu hija, la más malcriada No, no es cierto, la más bonita ¡Ah, la más bonita, la más bonita! ¡Felicidad, mamita linda! Gracias a Clínica Santa Ana también, que el día de hoy nos está apoyando en el escuadrón de la felicidad ¡Y todos tus hijos, Radio Loro! ¡Te decimos! ¡Felicidad, mamita linda! ¡Felicidad, mamita linda! ¡Felicidad, felicidad! ¡Felicidad, mamita linda! ¡Escuchen! ¡Usted que nos está escuchando ahí en Gacita, tus hijos de los Radio Loro! ¡Te decimos! ¡Felicidad, mamita! ¡Reinará el amor!